Hoy que es Navidad, recordamos aquella noche que unió el cielo con la tierra. Aquel acontecimiento que juntó lo divino con lo humano. Dios se hizo criatura y como había profetizado Isaías, vino a nosotros como un hijo de hombre. Hoy es Navidad, es un gusto saludarle, es una feliz coincidencia estar al aire el día de Navidad en este programa que con tanto cariño hacemos para usted. Por lo tanto, es el tema central de hoy, la Navidad, pero debo comenzar por desearle a usted una Navidad muy feliz. Desearle que dirija su mirada hacia el pesebre de Belén, que dirija su atención hacia María Virgen y hacia su esposo San José, quienes juntos los tres, en la humildad, en la pequeñez, hacen grande lo pequeño, hacen divino lo humano. Feliz Navidad. Son mis deseos y también los deseos del equipo de producción de La Libertad de Creer y de mis compañeros, el staff de TV Mexiquense, Canal 34. Feliz Navidad. Hemos seleccionado imágenes de una película que se llama La Natividad, una película que está muy bien lograda. La Virgen María, San José, los actores les dan un perfil muy adecuado. Un San José joven, una Virgen María casi niña. Usted disfrutará con estas imágenes. Esta película se estrenó en México hace yo creo que unos cinco años. Yo fui al cine, había otra película allí, Santa Cláusula. La fila para ver Santa Cláusula llegaba hasta la calle y adentro en la sala viendo La Natividad no éramos más de diez personas. Sucede esto también en el mundo de los creyentes. La Navidad es para quien cree. La Navidad es una fiesta de la fe. Sin embargo, últimamente ha estado muy secuestrada. Hoy ya casi no se dice Feliz Navidad, se dice Felices Fiestas. Así que usaremos esta película que pasó un poco inadvertida en México para hablar sobre la Navidad. Vamos al primer momento. Los magos, los sabios de Oriente, se reúnen y comentan sobre el acontecimiento que una estrella les da a conocer. Nacerá un rey, nacerá en Israel. Mire. Trata, Caspar. Cualquier pista puede ser la pieza final. Una estrella aparecerá de la tierra de Israel. Israel. Pero, Melchor. Las palabras confirman el patrón que ha estado observando. Baltasar. Si lo que el profeta dice es cierto, un nuevo Mesías puede llegar a nuestras vidas muy pronto. Una estrella. Se ha estado moviendo hacia lo que los romanos llaman Júpiter. Si los dos astros se acercan uno al otro. Esto va a tardar ¿cuántos años? Serán meses, no años. Comienzan a cumplirse las profecías. Nacerá de una virgen. Será descendiente de la familia del rey David. Nacerá en Belén de Judá. Las profecías comienzan a ser más cercanas en su cumplimiento. Ese pueblo de Dios Israel que vivía en espera de la acción de Dios en sus vidas. Del Mesías tan prometido que traería paz y felicidad al mundo. Vamos a ver enseguida a dos personajes centrales del Adviento y de la Navidad. María y José. Vámonos gracias a la magia de la televisión y del cine hasta la casa de San Joaquín y de Santa Ana. Los papás de la Virgen María. Y veamos este diálogo entre San José y San Joaquín. María, conoces a José. Tú vas a ser su esposa. Bendito seas tú, oh Dios, rey del mundo, que santificaste a Israel por cupá y matrimonio. Aslo. 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 La ley dice que te quedarás un año con nosotros. Luego vas a ir a su casa. Ahora lo considerarás tu esposo en todas las maneras, excepto en la que conduce a una familia. En esa deben esperar. Estoy empezando a construir una casa. Para una familia. Con sus manos, José construyó esa casa. Allí en la casa de San Joaquín, de Santa Ana, de María, allí quedó establecida esa alianza, ese pacto, ese compromiso. María se casaría con José un año después. Y en este tiempo acontecería algo que irrumpiría en la vida de María para siempre. Y en la vida de José también. El nacimiento de un niño. El anuncio del nacimiento de un niño no hijo de José. Un conflicto para ambos. En el caso de José, algo que le proporcionaría extraordinario sufrimiento. Pero solo al principio. Veamos el momento en el que tiene lugar la anunciación. Dios envía un mensajero, un ángel, que saluda a María y le dice, llena eres de gracia. Y le da a conocer este misterio. Pero sujeto siempre a la aceptación por parte de ella. De una jovencita de 14 o de 15 años, que sin entender, pudo aceptar. ¡Gracias! 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 Y le da a conocer este misterio. Salve. Salve, oh favorecida. El Señor está contigo. No tengas miedo, María. Pues Dios te ha favorecido Ven Concebirás en tu vientre Y darás a luz a un hijo Y le pondrás por nombre Jesús ¿Cómo es posible? Si no me ha tocado ningún hombre El Espíritu Santo te visitará Y el poder del más alto te eclipsará Y tu descendiente sagrado será llamado el Hijo de Dios El Hijo de Dios María, incluso tu prima Isabel Ha concebido un hijo en su vejez Pues nada de lo que dice Dios es imposible Haré lo que esperan de mí De acuerdo a lo que dijiste ¡Gracias!